Milena, Milena, por favor. Yo no quiero, no quiero, no quiero. Que Rodrigo se sienta agredido, ¿me entiendes tú? Porque viene llegando. Parece que lo hiciera a propósito. ¿Qué? Me equivoqué, lo reconozco, lo asumo. Pero a pesar de eso yo, yo soy mucho mejor de lo que tú piensas. ¿De verdad? Que te vaya bien. Es mi decisión y ya está. Estoy chata. Estoy chata de tener que ver a Rodrigo todos los días. Estoy chata, chata. De tener que ver a la flexible acá y tener que ver lo felices que son. No puedo, amiga. Pensé que iba a poder, pero no puedo. ¿Entonces? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Cochino, cochino. Te gusta bochínito. ¿Y a ti? Quise mentir de aquí estoy. Quise no ser y aún soy. Quise volar un sol. ¿Viste? Te puedo dar un beso. Te puedo dar un beso porque no me importa, Rodrigo. Porque no me importa nada. Porque estoy en otra. Ya estoy en otra. Pero lo que no te voy a aguantar es que tu bolola se venga a pasear a mi oficina como Pedro por su casa. Eso sí que no. Tú puedes hacer tu vida como quieras. Pero por favor, hazla un poquitito más allá. Esta es mi oficina. Yo llegué primero. ¿Ya? Así que ahora tú vas ahí y le vas a decir a tu bolola que lo vuelva a poner un pie en esta oficina. ¿Está claro? Eh, sí. Sí, está claro. Perfecto. Te puedo admitir que todo es muy distinto sin ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Bueno, le dio un beso, un tremendo beso. Le gritó la vida en la cara, pues. Te juro que fue increíble lo que hubieran visto. O sea, su expresión fue como... Y así, delante de todo. Delante de la sucia, el Rafael, de todos los chiquillos. Yo me atreví. Me atreví porque estaba chata. Chata. O sea, weón, esta pobre estaba buscando pega para irse a trabajar a otro lado, ¿cacháis? Es que es el cielo que tiene que ver. Sí, o sea, uno puede estar súper superada, pero no. Hay cosas que uno tiene un límite porque que la bololita flexible se vaya a meter a mi oficina. No, 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 no. Ves, Cristina, esos carácterás. Oye, yo te invito a la copa. ¿En serio? Sí. Te invito. Ay, qué lindo. Estaba celebrando, celebrando que nadie se vete con Cristina Moreno. Me parece muy bien. Bueno, no sé, es que si podía hacer algo tan íntimo como darle un beso a un ex, es como refrigarle la cara que está ahí súper superado, ¿no? En teoría. Porque en la práctica. ¿Cómo lo entiendo? O sea, perdón, yo no quiero ser aguafienta, pero ¿a dónde vas con todo esto? Como a dónde voy. O sea, si cada vez que tú te molestas con él lo agarras a besos, vas a terminar esperando a guaguita vos, Cristina. Sí, la Cami tiene toda la razón. ¿Cachá que le diste besos a algún que te cagó en tu propia cama? Ya, pero yo, o sea, yo estaba marcando territorio, ¿sabes? Ay, entendí todo, está clarísimo. Yo, yo, yo puedo entender. Sí, me va marcando territorio. Cada vez que él te miraste de otro, lo agarras, lo llevas al baño y te lo mandas a besos. Bien, ¿ah? Bien, sí, súper bien. Me gustó tu estilo. Clarísimo. ¿Me embarré? Créjate. Ay, ya, pero no sean tan malas otras tampoco. O sea, sí, no fue pa' tanto. O sea, sí, no fue pa' tanto. Lo que me hace mal no miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Ay, parece que se fue. De más, puse a ver que vamos súper impactados. Ay, igual mejor, amiga, porque no sabría qué decirle. Tú también crees que la embarré. O sea, ¿verdad? ¿Querés que te lo diga? Y si el objeto del edificio de las Contas no te preocupes, de la tarde te mando un mail con el archivo, ¿ya? ¿Pero por qué un mail? ¿Qué te vas a ir ahora? Eh, sí, es que... Quedé de ir al conservador a ver si hay unas escrituras que parece que están listas ya. Sí, pero eso lo puedes averiguar perfectamente por teléfono. A ver, si yo tengo una duda acá, ¿a quién le pregunto? Pero es que ya quede estar en media hora, Milena. Mira, mira, hagamos una cosa. Cualquier duda que tengas, tú me llamas al teléfono, ¿ya? Me tengo que ir volando, ¿ya? Me llamas ahí, cualquier cosa. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Rodrigo salió como ratón envenenado? ¿Cristina? ¿Rusana? Rafael, ¿tienen algo que decirme? No sé, tal vez le quedó grande el puesto al hombre, ¿o no? Ten cuidado, Rafael. Mira que nosotros ya hablamos de este tema. Milena. Yo sí tengo algo que confesar. Ven. Ven. ¿Puedes venir a la oficina, por fa? Sí. ¿Qué? Pero se volvió loca. Me dijo que lo hizo para demostrarme que me había olvidado, que ya no le interesa o algo así. No me guardan. Igual, ¿sabés que yo conozco a la Cristina y no le creo nada? Mucho te cuento de que no le interesó. Ay, tranquilo, perro. No estemos pasando rollo. Que la fraca es loca, es pastel. Eso lo tenemos claro, compadre. A no ser que te quedó gustando, te quedó dando vuelta el recito de la indiferencia. No, yo no he hecho nada, compadre. Ella me pidió improviso. Pero lo bueno, Milena, es que yo me di cuenta a tiempo. O sea, esta es mi oficina, esta es mi trabajo. Yo llegué primero. Claro. Así que quizás por eso es que Rodrigo se siente un poco incómodo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo... Eh... Bien, o sea, un poco incómoda quizás, pero no tanto. Bien, bien. Súper bien. Bien, contenta, contenta, en realidad. Contenta porque decirle a él que su polola no puede venir cada vez que quiera estuvo correcto. ¿Segura? Sí. Sí, sí. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. ¿Tú estás segura que lo mejor que pudiste hacer fue enfrentarlo? No, ¿no crees? Yo creo que sí. Yo creo que fue lo mejor que pudiste... Me sorprendiste. O sea, de verdad... Siéntate. Yo durante todos estos días estuve pensando y dije en qué minuto esta niñita va a reaccionar raro, loca, no sé, mal, mal. Pero no, fíjate, me sorprendiste. O sea, me di cuenta que corre sangre por tus venas y no aguarrás. Qué buena. No encontráis que me fui un poco al chancho de repente, así bofo. No. No. No, 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 en revés. Todo lo contrario. Fuiste una especie de leona, ¿ah? Sí, de leona que marcó su territorio. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué te pasó a ti con el beso? Buena pregunta, Catita. ¿Y? No sé, no sé. Si fue un beso. Sí, mira, acá el punto es que la Cristina está mala. O sea, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa si le da por demostrarme después que no le interesa delante de la Nicole, guan? La Nicole, la Nicole, guan, pollerúo, guan. ¿Hasta cuándo, compadre? Ya, pues, responde la pregunta. Sí, pues, vamos. Si la Cristina es capaz de hacer cualquier cosa, compadre, yo no la conocí. Bueno, por eso mismo, no se te va a poder ahora ir y contarle a la Nicole, porque ahí sí que la termináis de cagar. Pero si yo no he hecho nada, guan, ¿en qué tiempo tengo que decírtelo, turco? No, no sé nada yo, compadre. Mira, lo único que sé es que la Nicole podrá ser cabra, podrá ser liberal, buena onda, compadre, rica. Ay, 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 para, 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 guan, para. Pero primero que todo es mina, pues, vuelve a importar una raja, así que ¿en dio el beso a quién, compadre? O sea, si te metí en ese terreno, está ahí sonado. Está ahí sonado. Que él no te vea flaquear, porque él tiene su mundito armado ya, un mundito. Y a ti te queda, mira, todo, todo el mundo por delante. El mundo es tuyo. Entonces, ahora, a trabajar por ese mundo maravilloso que te espera. ¿No fue bien para eso? Es que mira, y sucio, no cachai. O sea, le conté todo y me felicitó. Oye, parece que me encargaste de harto trabajo en las felicitaciones, ¿ah? Te cagó otra vez, Cristi. ¿Qué? Si mi hijo estaba orgullosa de mí. Sí, súper orgullosa. Y te dio el premio al esfuerzo también. Te las vio de nuevo. Negativa, negativa, negativa. O sea, si es que la uva no fue nada importante, entonces no pasó nomás, pero... Apechugay. O sea, pero bueno, que quién te manda a verte las pelotas. ¿Qué pasó? ¿De qué están alegando los cabros, las preciosas como están? ¿Hay algo de lo que me tengo que enterar? ¿Tú estuviste cuayando a mi hermana, mamá? Ah, ya, para la cola, para no, ya, mujer. No, 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 no. No, 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 no. Acuérdate, te dije. Vos te mandáis un condoro y yo me entero, si tengo informante y andate muy cuidado. Lilo, corta el tenido, no sabéis de eso. ¿Oye, quién vio el partido anoche? Sí. Bueno, ¿no? Ya está, bueno, ya. Corta la cola para no. Oye, güey, 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 güey. ¿Te dije si ya hablás? Oye, güey, güey. Oye, Lilo, güey. Oye, mamá, está supera, lobo. ¿Quién es sordo? ¿Quién es sordo? ¿Y tú? Eh, Samir, ¿qué está? ¿Dónde es que aquí ibas a venir? Eh, traigo un presupuesto para que los freguicen. Oye, ¿me podés dar un vaso de agua? Chuta. Disculpa, pero estoy con las manos un poquitito ocupada. Así que te tincas y te lo servís tú. Oye, mira, si yo te caigo tan mal. Ay, ay, por favor. No se hayan rojeajado. ¿De dónde sacaste eso? Yo acepté esta pega porque Samir me lo pidió. De buena onda le dije que sí, para ayudar, ¿cachai? Ay, chuta. Gracias por tu buena onda. Que te juro que yo juraba que lo hacías por plata. Obvio que yo vivo de esto. Esta es mi pega, ¿cachai? ¿O tú querés que vaya a organizar el matrimonio gratis? Pero ¿cómo se te ocurre, por favor? O sea, esto es idea del Samir. ¿Ya? A mí la verdad es que me da lo mismo siempre y cuando quede bien, ¿tabos? Ya, mire, si su majestad no está conforme, yo me voy. Dejémoslo hasta acá. ¿Para qué nos vamos a andar estresando? A ver, a ver, a ver, perdona, pero ¿te parezco estresada? ¿Ah? Porque déjame contarte que las novias se estresan, se ponen vulnerables, cambiantes. ¿No será que tú no estás acostumbrado a trabajar bajo presión? ¿O te hará falta experiencia? Alvarito, compadre, discúlpame el atraso, viejo. ¿En qué tal? Nada, le estaba diciendo que nosotros estamos dispuestos a ayudarlo en todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Excelente, vos, viejito, ¿eh? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Va a mostrar las cotizaciones de algún salón de vento o qué? Tenía una sorpresita, supongo, ¿no? Permiso, venga el tiro. Sorpréndeme, vos, viejo, sorpréndeme, ¿eh? Ya, todo lo que es cómplice. Ya, perfecto. Susy, ¿por qué no dejamos de hacernos los tontos con esto? Perdona, pero yo no me estoy haciendo la tonta con nada. Perdona, pero hasta la Milena se da cuenta de todo. ¿La Milena? ¿Qué tiene que ver la Milena? Mira, te propongo algo. ¿Por qué no salimos esta noche, vamos a algún lugar que te guste mucho y, no sé, así aprovechamos de conocernos un poco mejor? ¿Por qué? Como que andá innecesitado, ¿no? Viste, a eso me refiero, yo solamente quiero... Yo solamente quiero saber un poco más de ti, ver qué pasa, solamente eso. ¿Ver qué pasa? Ay, no, Rafael, qué lata. A ver, pero ¿por qué qué lata? ¿Por qué? A ver. ¿Sabés qué? Estoy súper ocupada. Mira, piénsalo un poco, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué tanto puedes perder? ¿Que nos aburramos? ¿Que pasamos una mala noche? Por favor, piénsalo. Mira, Rafael, tengo cinco minutos para entregarle esto a la Milena. Si tú me seguís conversando, no voy a alcanzar. ¿Beso? Así, plaf, somo tromo al beso, es que hubieras visto la cara que puso Rodrigo. ¿Qué no me voy a decir nada? ¿No me voy a hablar de mi letrero que dice bacana acá? O sea, sí, o sea, puta, disculpa que me demore tanto en felicitarte. Debe ser que mi cerebro, pequeñito, masculino, se demora mucho en entender, ¿cachai? O sea, no cacho, o sea, no entiendo por qué le diste un beso a tu ex. Ay, Álvaro, no entendís nada, ¿de verdad? O sea, ¿qué? Fue un piquito, un topón, un beso así sin importancia. ¿Cómo un topón? Un topón, pues un beso así a la basa. ¿Pero en la boca, así tú? A ver, muéstrame, 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 deja eso. ¿Qué? Muéstrame, ¿cómo se lo viste? Álvaro, ¿qué te muestra aquí? El topón, el piquito, hace un besito en la boca así, una cosa como si nada, como que no tiene importancia, muéstrame. ¿Qué? ¿Pero que te dé un beso? Sí, ¿por qué tiene? Álvaro, no, pues diferente. ¿Por qué diferente? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué sí, vos? ¿Por qué? ¡Fresco, porque tú eres mi vecino! Bueno, y el monito es tu ex y ahora más encima de tu compañero de trabajo. Es una guaya súper freak, incluso pidiendo de ti. Ya, pero, pero... Pero, pero, no, encuentro una buena razón para explicarme por qué hice lo que hice. ¿Eso? Idiota. Estuvo perfecto, Álvaro, o sea, estuvo perfecto lo que hice. Le dejé en claro al monito que ya no... A Rodrigo, que ya no me importa, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo, marqué mi territorio. No, si cacho, perfecto, marcando el territorio a besos. Menos mal que no te pusiste a mirar las patas en los escritorios. Cerdo, una manera de decir. Oye, tú estás cada día más lúcida, más clara. O sea, si el monito no te entiende el mensaje, ¿por qué no te lo voy a ir a la cama? A ver, para que le quede claro que él no era donde interesa. Ay, pero lo puse en su lugar, de verdad, lo puse en su lugar, no entendí nada. ¿Sabe lo que entiendo yo? Que yo soy hombre y que a lo mejor no estoy a la altura de tu implacable lógica femenina. Pero ¿sabes qué? Monito también es hombre. Así que es posible, solo posible, que él esté pensando algo parecido a lo que pienso yo. Bueno, ¿sacó algo con decirte que no? Ay, Cristinita, mira. Este weón te cagó, te cagó en tu casa, en tu cama, con una mina más joven y bien rica, ¿cachai? O sea, yo entiendo que tú todavía estés confundida y afectada con todo esto. No tenés para qué decirme eso, en serio. Pero si es la verdad, la mina es rica. Es rica, pero ese no es el punto. ¿Sabés lo que te pasa, Álvaro? ¿A qué me pasa? ¡Estás picado! ¿Y por qué? ¡Estás picado! ¡Estás terrible, picado! ¡Uy, estás picado porque soy valiente, porque soy chora, porque me ateo, porque soy cabrona, porque soy cojonúa y porque estoy súper, súperada, picado. Claro, superada, súper, superada, superada. Los fracasados, malheridos... ¡Halos! Hola, Flavio. Sí, soy la Cristina. Para que veas, soy una caja de sorpresas. Oye, no sé, es que de repente pensaba que... que podíamos ir, no sé, a alguna parte, salir, divertirnos. Pero no ir a pegarnos con vos, po. Sí, eso me tinca, sí. Y así que la noche santiaguina no sorprenda. Y después, no sé, quizás puedes venir a conocer mi departamento. Mi amor, llegaste. Pensé que iba a llegar más tarde. Ah, sí, es que preferí traerme la pega para la casa. Ay, me encanta cuando llegué de la oficina, así con esa pinta, tan serio. Podría venir a trabajar más así yo para la casa. Te eché de menos. Hola, qué bien. Y tenía que verte. Qué bien. Oye, pero igual ya salí un rato más. O sea, podría haberte pasado a buscar y así vamos algo los dos juntos. No. No, fome, fome, porque... cerca de la pega no hay muy buenos lugares, así. Pero, ¿qué importa? ¿Se contaron de estar los dos juntos? No, yo prefiero que estemos aquí. aquí los dos a nuestra casa, ¿ya? Porque andás en el galón. ¿Estás seguro que estáis bien? Sí. Sí, sí, seguro. ¿Por qué? Sí, es como que te veo como... como... no sé, tontera mía. ¿Tomemos un vinito? Ya, ya, qué rico. ¿Qué es eso de darle un beso a Rodrigo? Es que la cagó medio a medio, onda. No te quiero ver ni en pintura, pero no te voy a olvidar. Mal. Décimo, o sea, terrible, pero igual yo no la puedo jugar, Fabiola. O sea, a mí con N cosas me pasa que me pongo firme, 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 y después no lo logro. ¿Ah, sí? ¿Cómo con qué? Sí. Cuando me como tres pedazos de torta, ¿cachai? Y después digo, ya, voy a rotar 40 kilómetros para bajar la grasa o, no sé, el gimnasio o la dieta que siempre estamos por empezar. Ay, el duro de empiezo la dieta. Mentira. Lo importante, Fabi, es que estemos con la Cristi. O sea, igual no es menor que el Rodrigo y la Cristi estén trabajando juntos. O sea, es que yo me muero. Es que tú lo matas. ¿Tú ya te vas? Sí, ya terminé mi pega. ¿Y por qué estás arrancando? Ay, ¿de qué? De mí. Ay, qué bebé, Rafael. ¿Sabes qué? Se te nota demasiado el quino acumulado. ¿Por qué no te buscaba hoy otra mina, mejor? A ver, Susi, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Yo, yo de verdad, yo no sé cómo explicarte que de verdad me interesa. Que, que, que... Pero si ni siquiera me conocí, Rafael. ¿Sabes qué? Además no te compro nada. Mira, yo voy a hacer lo que sea con tal de que tú y yo salgamos juntos. Ay, ya, no le pongáis tanto color. Si no te pidió nada. Ya sé, lo que pasa es que, lo que pasa es que tenés miedo. ¿De ti? Ay, por favor, mírate. O sea, estoy probando jugo. Ya. ¿Quién es la que está dando jugo ahora? Ay, ya, suéltame, querida. A ver, Susi, tranquila. Yo, yo de verdad no quiero hacerte daño. En serio. ¿De verdad? ¿Sabes qué? Me están esperando. ¿Quién? ¿Un amigo? Un amigo. Susi, deja de engañarte. Es maravilloso que salga y, amiga, te va a hacer súper, súper, súper bien. No, quítate eso, te queda gigante. Quítatelo, quítatelo. Ay, marate, soy la Fabi. Amiga, me siento bien, me siento bien, no sé. Como segura de mí misma, como bien. Ya, ¿y por el beso? No, o sea, ya, mira, puede que con el beso la hayan barrado, Fabi, pero el punto es que me atreví a decir lo que pienso, me atreví a enfrentarlo, a enfrentar la situación, ¿cachai? Ya, te voy a creer. No, 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 ese otro. Pero te pido un favor, no sigas agarrándote a patos al Rodrigo, por favor. Ya, te lo prometo. Es que está bien que sigas ahí tus instintos, amiga, pero dale un espacio, dale tregua a ese hombre. Córtala. Mira, o sea que en mi horóscopo salía algo así como de los instintos, de no sé qué. Eh, mira, esta bruja es seca. Impóngase, está en el camino de lo correcto, el destino está a su favor. Deja atrás un pedido de tristeza y soledad. Adiós. ¿De soledad? Ah, no, pero que va todo de huevo. Bueno, que sola, sola, digamos que no haya estado. Ya, pero mira, no, se sigue, mira. Él dice, sea osada, siga sus intuiciones y haga una locura de vez en cuando. No, 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 eso hay que matarlo, porque si tú seguís haciendo locuras te perdemos. Ya, mira, yo cacho y así, así, onda, onda, ¿listo? No, 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 es que está ahí lista para la guerra, me encanta, te veis regia. Oye, vais a salir con él de la funeraria. Qué rojo. ¿Sabes qué? Vea exactamente lo mismo lo que haga o lo que deje de ser Flavio. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy soltera y soy libre y hago lo que yo quiero. ¿Qué te pasa? Oye, vámonos. Ya, ¿a dónde? ¿A un motel? A conversar, ponte tu dedo. Te pasaste, weón. Eso sí que no la había escuchado. A ver, pero porque si te estoy hablando en serio, muy en serio. Bueno, también podemos conversar aquí, ¿o no? Sí, podríamos, pero... Pero no es lo mismo. ¿Por qué no? ¿Porque no hay una cama? Bueno, no sé, porque... Porque yo diría que... Que nos hace falta un poquito más de intimidad. Fideitos. Dime, Camila, ¿no hay posibilidad alguna de una carbonada? ¿Una carbonada así casera algún día, por ejemplo, no? No, disculpe, no alcancé a hacer nada más porque tuve que dormir y bañar a las niñitas. Ah, mira tú. Sí, po. Al hilo le tocó lo mismo ayer, bañar a las niñitas. Me encanta esta manera de compartir la domesticidad que tienen ustedes un día uno, un día el otro. Pero me encuentro que... Sí, está bien, perfecto. Muy cómplice, ¿no? Muy cómplice, por cierto. Sí, claro. La Daniela, fíjate que la Danielita me estaba diciendo que le encanta el pastel de papa que yo cocino. Igual que a Liro cuando pequeño. Mira cómo se heredan las cosas, ¿no? Cómo se heredan. Y bueno, me decía, abuela, eres la mejor abuela del mundo. ¡Del mundo! Por cocinarle. ¿Cómo lo vayas tú? Qué exquisita tu hija. Me encanta esa criatura. Es adorable, de verdad. Sí, po. Cocina mucho mejor que su mamá. Ya, 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 ya. Se enojó. Yo la conozco y se enojó. Seguro que vas a quedar con hambre. Te voy a preparar un biste. No le des mucha importancia a lo que dice o hace la candidatura. Las mujeres hijos somos así. Un día nos enojamos, pero se nos pasa rápidamente. ¿Te parece? ¿Cómo lo quieres? A punto, cosido. A punto. Sé que te gusta a punto. ¡Cápea la cara! ¡Cápea la cara! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Ya. Aquí me tienes. Con Persema. ¿Qué? ¿Se te ha acabado el tema? No, no, no. No, no es eso. Entonces, pa. ¿De qué quería hablar? ¿Del clima? Ah, no. De la selección. Ya, bueno. De lo caro que está la vida. De... De las mascotas. Puede ser de... Susi, escúchame. Tú... Tú me gustas de verdad. En serio. Bueno, si tú también. O sea, por algo estamos acá, ¿o no? Yo te estoy hablando de lo que siento. Porque esto es... Es importante. Para mí es de verdad. ¿Qué pasa? Mira... A veces cuando estamos en la oficina, yo me quedo mirándote. Por mucho rato. Tratando de... De adivinar si... Si estás contenta, si estás enojada. ¿Qué es lo que te pasa? Fijando tus gestos. Fijando esa mueca que se te hace cuando no te resulta el solitario. O... O las arruguitas que se te hacen en la nariz cuando... Cuando te vas a reír. A mí no... No me importa que hayamos tenido que venir a este lugar para poder mirarte. Porque después de todo... Eso era lo que yo quería. Mirarte. Nada más. ¿Me entiendes? Es el miedo, agatú. Y tú siempre tan a la defensiva, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tarán! Te presento el lugar donde trabajo. Mira, ¿pero acá venden casa o hacen pul, crucigrama? ¡Exacto! Está bonito, está bonito. Tu look nuevo también está súper bonito. ¿Ah, te gustó? Sí, me gusta como chivito. El pelo un poquito más corto, es como... Tenía ganas de dar otra impresión. Está bonita. ¡Cric, cric! Ay, es que no sé, como igual tú me mostraste... No sé, pues me llevaste ahí al ring a jugar. Yo pensé que yo también te voy a traer algo de mi mundo. Ay, no sé en qué minuto pensé que era Chori. Una oficina de propiedades súper fome. ¿Lo sientes por mí? Es que igual, no sé, pues tú dejaste como... Alta la vara ahí jugando a Rocky. Era bien Choro y esto... ¿Era? No. Que no lo había pensado así, pero... Escucha, qué bueno que te causé una buena impresión. Buenito. ¿Y esto es fome? No, esto. No está, no, no, para nada. Esto es... Sí, más fome que la calle. Fome. No sé, nadar en sopa de letras. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Música Te amo ¿Eso ya sería? Sí Te amo Te amo Te amo Te amo Y el guacha Se está agarrando a otra mina ¿Te das cuenta? No ¿O sea que era el guacha el que estaba la otra vez contigo en la pieza? Ay, sí Que te juro que no entiendo No entiendo por qué no me dijo Si yo soy una mina relajada O sea, no me iba a enojar, ¿cachai? No, la cago Qué feo Horrible, horrible No encima por una mina de la pega ¿Cómo? ¿De la oficina? ¿De la oficina? No, ¿y qué fue lo que te dijo la cago? O sea, la cago me dijo eso Que lo habían visto en un carrete Dándose un manso beso, ¿cachai? Mentira ¿Y al frente de todo el mundo? O sea, tienen algo importante igual Sí O sea, eso es lo peor de todo Que en público, ¿cachai? Todos lo vieron Igual te afecta a una amiga Sí, pero ¿sabes qué? Más que porque se haya agarrado la otra mina Lo que me duele es por la confianza ¿Cachai? Porque yo no soy una mina que quiere pololear Entonces, él me podría haber dicho Sí Yo en tu lugar igual me voy a ser enojado O sea, indignado ¿Qué es eso de no decir la verdad? Siempre por delante Así te diste cualquiera Todas las cosas de frente Sí Rodri, ¿tú qué opinas ahí? ¿Encontrar que le estoy poniendo mucho color? ¿O que tengo razón? Eh, no, no sé No sé, es que como yo no conozco el western No sabría qué decir Así que, ven ¿Les quieren vinito? ¿Ya? Bueno ¿Qué idea mía? Otro es un poquito raro No, yo creo que la lata que hablemos es un tema de mina, nada Pucha, zorra Ok, estoy lista Dale Estás descansando un poco ¿Cómo? Está cómodo, sí Oye, y... Nada, pues estaba pensando que... Muchas gracias por traerme a tu lugar de trabajo No, muy patético No, no fue nada Sí Es parte de tu vida y está bien Pues aparte que es como acogedor en su estilo No sé, tiene su honda Y seguramente está ahí Está ahí re feliz con tus compañeros de trabajo acá, no sé Eh... O sea... Solía ser un poco más feliz, la verdad Sí Porque ahora han pasado algunas cosas que... Pero bueno ¿Pero qué? Pasó algo que... Ah, tu jefa, que es media loca, ¿no? O sea, además de mi jefa Sí, han pasado otras cosas, pero... No me tenés por qué dar explicaciones, está bien Está bien, está bien, está bien Perdón, es que no sé por qué siempre me pasa esto O sea, mira, y tenía demasiadas expectativas con nuestra salida Lo pasé súper bien el otro día Y ahora que... No sé, como que siento que estoy guateando Como que no... Tranquila, Cristina, tranquila En serio O sea, ¿siempre hay que estar enrollado? El 99,9% de las veces, sí Ya, muy bien, mira ¿Hagamos algo? Mira, ven Ven ¿Qué? ¿Te acordás cuando estábamos en el ring? O sea, hoy tiene acuerdos Pero no en el de cuatro perillas, no te aprovechís Si no soy tan fácil Ya, bueno, mira, mira Deja, deja Tenés que botar la bata Vos sí, sé con la bata Bota la bata Eso, ya Ya ¿Te acordás? ¿Qué pasa cuando te tienen contra las cuerdas? Defensa Defensa Pero acá no, acá Defensa ¿Qué tenés que hacer? Aguantar Te están pegando Pegando, pegando, pegando Aguantar, aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Cuidado, no te aprovechís ¿Hasta qué? Tienes que aguantar ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? La otra persona ten respiro Ya Se cansa y tú empezás Ya Salís pegando Pegando, pegando Pegando Eso tenés que hacer Salís pegando Ay, perdona Pero es que ¿sabes qué? ¿Qué? Eh, tengo que hacer esto ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir así O sea, José Me estoy volviendo loca Tenemos que hablar ¿No te parece? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Te parece normal vivir así? ¿Nosotros? ¿Así cómo? Ay, por favor Aliguero, contigo siempre es lo mismo Puras evasivas Bueno, es que no sé De qué tenemos que hablar No sé, no tengo idea De ti, de mí, de nosotros De tu mamá O sea, si tú no le paras los carros Yo lo voy a hacer Por favor, cállate Cállate, por favor Pero, por favor ¿Qué? Aliguero, tu mamá me jode la vida Todo el día Todo el santo día Tú no quieres que yo trabaje Y perdóname Con todo el cariño que te tengo Con tu sueldo no alcanza Esta wea es de locos Sí, es de locos Tú me tenés loco Me tenés loco ¿Qué crees? Que soy un vago de mierda Que no hace nada Durante todo el día Que me la llevo todo el día En el café hablando con la catita Eso soy ¿Qué catita? Está lo mismo la catita ¿Qué, qué, qué importa? No me cambies el tema Porque además eres celosa Y me empiezas a hacer atado Por cosas que nunca he hecho en mi vida En cambio tú mírate Mírate el escote Y hablando por teléfono Ja, 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 ja Ja, 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 ja Para arriba, ja, 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 pa abajo Aliguero No, si ya tengo Ya lo tengo clarísimo Yo para ti soy un bueno para nada No sirvo para nada Soy cero aporte en esta casa No aporto nada Entonces me voy Si no soy un aporte Entonces me voy Por favor No seas cabruchico ¿Por qué no me puedo ir? Dime, ¿por qué no me puedo ir? A ver O sea, sí, te puedes ir Pero no tienes dónde irte Bueno, ese es mi problema Yo sabré Yo me la arreglaré Me voy Chao Lo que me faltaba Intentamos de nuevo Lo que pasa es que, no sé De repente La oficina Me sentí un poco Como no tan cómoda La mesa Perdón Eh, ya ¿Tú qué dices? Eh No sé, de repente No, no sé No, igual O sea O ¿O mi rucho quizá? No, no No, ya Esa te pinche mi No Quizás, sí No Ah, ya Yo me siento feliz Eh ¿Te pasó algo como...? No sé No Parece que Parece que no hay química ¿Tú creí? A veces pasa Eh Pero podemos O sea, no sé Me caí súper bien De verdad Te encuentro Muy simpático Lo paso bien contigo Me río Último intento Eh Así Fluir Beso Yo Fuu Así ¿No? No, no ¿Te pasa algo? No O sea No, nada No sé A veces hay química A veces no hay química Igual bueno O sea Bueno que no te pase nada Pero O sea Porque a mí Tampoco me pasa nada De repente pensé Que solo no me pasaba a mí Que te hiciste pasada Pero que no No está pasando Los dos parece Bueno pero fome O sea Fome Sí Mucha que lata No sé Ultimísimo intento ¿En serio? Yo No sé No Sí Prefiero que no De repente Porque ya Humillante Vamos a mi casa A ver una película De una película buena Como de unos señores Que flecha O algo así ¿Tú creíste en una película? No De Tincan Una película de Otro día de repente ¿Con las películas de amigos? No sé Sí Películas de amigos O sea No sé Como queráis De repente tengo otra Pero es de niño Si uno se tiene que hacer respetar Uno se tiene que hacer respetar Eso me decía mi papá Aliro Te tenís que hacer respetar En tu casa Y así te van a respetar afuera O si no ¿Quién te va a respetar afuera? Si no te respetan en tu casa Adentro de la casa ¿Quién te va a respetar afuera? Ustedes se tienen que hacer respetar Chau chiquilla Chau 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 Ya vas a respetar Anda te puedo poner acá Vas a respetar en la calle La calle es mala Ya Lido Vamos Vamos a cerrar Mi papá Nunca se hizo respetar Pero eso no es mi caso Porque en este mismo momento Mi hijita debe estar preguntando ¿Dónde está el papá? ¿Y la Camila qué le va a responder? No tiene idea Que llamen Que llamen a la tele si quieren Que llamen a los hospitales Que llamen a los carabineros Nadie sabe dónde estoy Oye No, si estoy bien mijita No se preocupen Estamos cansados Tenemos que cerrar Sí, también estoy cansado Estoy aburrida ¿Qué cerrar? Que cierren entonces Pues que cierren todo Cierre, cierre La lluvia a cerrar entonces ¿Qué hora es? Chau chau Un cafecito El gusto Un gran, tan malísimo ¿Ah? ¿Ya? Un poco respeto también Si soy cliente o no Oye, la cosa salió como funeral La cuota de pesades Hoy día ya la copaste Así que cuidado Ya, está bien Pero Oye, igual el tipo tenía razón Con la cuestión de la química Porque si no hay No hay, no hay No hay No estoy de acuerdo No No Es un cuón sin recursos, compadre Porque si uno quiere estimular La imaginación de las minas Uno quiere estimular Sus zonas erógenas ¿Cómo se aplica? ¿Qué lado? Estoy acá Ojo, de verdad Aquí estamos hablando Un beso nomás Vecina, no le hagas caso al pelado Usted lo que realmente tiene que hacer Lo que nunca falla en realidad Es un perfume Sí Por ejemplo, yo uso una colonia de aftershave Que usa mi papá Y es infalible Sí, se te nota bien lejos Tenemos que hacer esfuerzo No se va a no calentarnos No se va a no calentarnos, güey No se va a no calentarnos Ríganse, no va Ríganse Pero es verdad Lo que pasa es que las mujeres Como que sienten el aroma Inmediatamente Como que se van a la infancia Se van como Como sonda paternal ¿Me la sienten ustedes? Sí, aguanto Para que te echéis mucho En serio A lo mejor Rodrigo está ocupando Ice Blue O Jean Le Pan Y el de la suerte Pachulí ¿Perdón? ¿No? Pero ¿Qué tiene que ver el monito En todo esto? Pero lo que pasa es que Lo que pasa es que La Cristina que dio a la mañana Nos agarró a eso Pero una cuestión sin importancia Sin química ¿Cierto, Cristina? No, pero como que sin química Se agarraron a eso Todavía hay química Y vos, ¿no? Oye, ¿cómo se llama Esa que era como Una gotita blanca Enlozada Con un barquito afuera Bien bueno Claro mismo Esa también es antigua O sea, el único El único que importa El único aroma Es el aroma dulce ¿Cachai? El aroma El aroma auténtico Porque no es lorada A mí me gusta Es un mego, güey Y sabés que también me gustan Las minas que tienen Un poquito de olorada Esa huele caliente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hermana ¿Te puedo pasar a ver? El olor a sudor Y la coloría barata De despiertan las pasiones ¿Por eso te querés ir? Porque te da miedo quedarte Y empezar a devorar nuevas veces Ajá El olor a Maestro ¿La tienes loca? Sí Amor Necesito que... Que conversemos ¿De qué? Es que... Estuve pensando Y creo que es mejor Que no me vaya a buscar más A la oficina ¿Qué? Pero... ¿Por qué? Porque... No sé Me preocupa la Cristina ¿Ella te dijo que no fuera? No No, no Claro que no No fue ella Pero... No sé Yo sé Yo sé que le afecta Pero entonces también le tiene que afectar Que ustedes dos estén trabajando juntos ¿O no? No No, no Eso es distinto Porque cuando yo la veo Solamente hablamos de temas laborales Pero... Pero... Cuando te ve a ti No... No sé Yo... Me imagino que se acuerda cuando... Cuando nos vio Y nos... Nos pilló Bueno... ¿Y tú quieres que eso olvide? Escucha, mi amor No quiero complicarla Pero igual Ha pasado en el tiempo Sí, pero no es suficiente Mira, si quieres yo Puedo llegar más temprano a la casa O traerme el trabajo para acá Pero... Pero mi amor, por favor, entiéndeme Yo lo único que quiero Tratar de hacer es que... Es tratar de evitar situaciones incómodas ¿Ok? Haz lo que quieras, pero Yo no voy Fue un completo desastre la cita Pero gané un amigo Creo Está bien, si estáis buscando ¿Quién te podría juzgar después de todo lo que pasó? Y me imagino que tener al Rodrigo ahí metido en tu oficina todo el día Debe ser como ají en el poto, ¿no? Sí, pero igual hablé con él Porque, o sea... La flexibilidad iba a aparecer para allá Cada vez que podía, era mucho ¿Qué te dijo? Nada, me dijo que... Que más que sí, o sea que... Que iba a hablar con ella Que me encontraba razón Todo bien O sea, con tal de... No tener que verle la cara Estaba todo bien Pero le diste un beso, Cristina Hermanito, no O sea, en serio, de verdad No, por favor, no me retís tú también O sea, ¿qué tanto? Todo el mundo dice que la embarré demasiado Ya, no sé, no sé No sé si lo volvería a hacer Pero ya lo hice Tampoco lo encuentro así tan, tan terrible No, sí, yo no te estoy retando Dejemos fuera a la Nicole de esto también El asunto es el Rodrigo Ustedes terminaron mal Y tenís todo el derecho Y es lógico que te sentáis mal Que todavía estés dolida, ¿o no? No estoy dolida Hermanita Se te nota ¡Ay, Aliro! ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué? ¿Qué querís que te diga? ¿Qué? ¿Que lo besé porque se me parte el alma Tener que verlo todos los días? ¿Eso? ¿Qué? ¿Querís que te diga que... Que lo besé porque... Porque cada que se acerca Se me pone la piel de gallina Y tengo que hacer esfuerzos sobre humanos Para que no se me note que estoy tiritando ¿Eso? ¿Qué chucha querís que te diga, Aliro? ¿Qué? Que lo besé porque todos los putos días Me dijo que tengo que olvidarlo Pero no puedo porque... Que mi cuerpo, porque mi mano Porque todo lo único que quiere es estar con él Aliro Cada puto día que vas Se le traicionó Peleo conmigo para que no se me note Pero no puedo Peleo conmigo para olvidarlo Pero no puedo Porque... Porque tengo que estar aguantándome Las ganas de abrazar lo fuerte De besarlo Pero no besarlo una vez Aliro Lo besarlo, lo besarlo, lo besarlo, lo besarlo Mucha No puedo Hermanito Hermanito No sé Va a pasar, va a pasar Se me tiene que pasar Sí Ay, sí Yo sé Yo sé que se me va a pasar Sé Algún día Algún día Sé que va a llegar el día En que voy a olvidar Lo sé Sé que va a llegar el día En que voy a mirarlo de frente Y voy a estar bien Ahora estoy mejor que antes Antes pensé que me ibas a morir Pero ya no Ahora sé que ese día va a llegar Tiene que llegar Tiene que llegar Aliro Ay 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 Y esa mochila Te sigues dando vueltas En mi cabeza Dando vueltas Debo admitir que todo es muy distinto Sin ti Debo admitir que todo es muy distinto Sin ti Ya ¿Qué pasa, Liro? ¿Cómo que qué pasa? ¿No me vas a preguntar dónde estoy? En la casa de la cría Y dónde más voy a estar ¿Mis niñas? ¿Era extrañado preguntaros por mí? Ay, están durmiendo, pues, Aliro Yo mañana tengo que trabajar temprano Fíjate que yo también tengo que trabajar temprano Y también tengo que dormir Pero aún así necesito hablar con mis niñas Quiero darles las buenas noches Son mis niñas Y tengo todo el derecho sobre ellas Tan melodramático, Aliro Fíjate que no es melodrama Es simplemente el derecho que tengo como padre Así que nada de buenas noches Pásame, por favor, a la Danielita Quiero hablar con ella Camila Aliro Tanta dormida Te voy a servir Gracias Camila Camila, no me has cortado Sé que estás ahí Yo también tengo que dormir Pero antes te voy a hablar con mis niñas Camila Camila, no te hagas la dormida No hagas como que estás roncando Porque no estás roncando Estás ahí Me estás escuchando Camila, Camila, Camila Camila Camila, 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 Camila